Damas y caballeros de Marvel está muertísima, esta porquería de película ya no la está viendo nadie, a ver ya lo sabíamos, pero este sexto fin de semana la película dio vergüenza total, ni siquiera consiguió el millón de dólares, tal como lo oyen, esta porquería feminista con Brie Larson ni siquiera consiguió un millón de dólares en todo el fin de semana en los Estados Unidos, esto es un game over total, en paz descanse esta mierda. Atentos, nosotros podemos ver que en The Numbers aún no consigue los 200 millones de dólares, sin embargo yo creo que ya los rebasó, lo que pasa es que Disney tiene tanta vergüenza que esta porquería de película no ha, a ver, no están informando sobre la taquilla internacional, porque está muy mal, o sea, esa es la cruda realidad, la taquilla internacional está por los suelos, aún así no crean que esta película está recaudando la gran cosa, es una película que debe tener unos 205 millones, 206 millones de dólares, o sea, está muertísima esta mierda, pero vale, entonces, nosotros podemos ver aquí que la película hizo 514 mil dólares en todo el fin de semana, siendo un absoluto desastre progre, ni siquiera estuvo disponible en mil cines, ya está disponible en 960 salas, y esto, a ver, esto es un desastre, vamos a ver por dónde está la película, miren nada más, miren nada más de Marvels, Número 15 en la taquilla norteamericana, número 15, y es la película más cara de todas, por muchísimo, una película que les recuerdo muy bien damas y caballeros, que tuvo un costo de producción de 275 millones de dólares, al menos, eso sin considerar algo muy importante que es las regrabaciones, las regrabaciones no las están considerando, tampoco están tomando en cuenta el marketing, lo que significaría que esta película es extremadamente cara, pero vale, no pasa nada, seguimos viendo cómo le va a esta basura, miren nada más cómo le fue entre semana, Podemos ver que el lunes hizo 116 mil dólares, vergonzoso, el martes 171 mil, a ver, esto de que suba el martes ya lo he explicado en más de una ocasión, ocurre porque hay promociones, algunos cines tienen dos por uno, otros cines tienen que palomitas, que esto, que aquello, pero los martes suelen haber promociones en varios países, seguramente en el tuyo también, entonces, luego, el miércoles 131 mil, el jueves 113 mil, es decir, el jueves ya bajó, Y escuchen bien esto, el viernes 135 mil, ¿a qué se debe? Muy simple, llegó la película de Wonka, y Wonka le quitó salas, yo por eso siempre digo, y hago mucho énfasis en la competencia, muchas personas suelen cuestionarme a mí esto, muchos progres de hecho, suelen agarrar y decirme constantemente, Astro, ¿cómo te atreves a comparar una película como no sé? Eso pongamos, Wonka, con Super Mario Bros. y con The Marvels, si no tienen nada que ver las unas con las otras, si tienen algo que ver, porque compiten todas las películas por las salas disponibles, por el espacio en la taquilla, eso es muy importante y hago mucho énfasis, Y aquí podemos ver que eso tuvo 960 cines, perdió disponibilidad, y todo fue por Wonka, y al perder disponibilidad, la película hizo 135 mil dólares el viernes, cuando el miércoles había hecho 131 mil, O sea, lo normal, es que la película hubiera ganado más el viernes, pero no lo hizo porque perdió cines disponibles, perdió espacios, por eso es que yo hago mucho énfasis en la maldita disponibilidad, Ahora, aquí nosotros podemos ver que claro, el sábado mejoró, 225 mil, estoy diciendo que el sábado mejoró, Dios mío, que vergüenza, pero vale, y el domingo 154 mil, o sea, esta película está muerta, Es un game over total, ya no está ganando nada, cada fin de semana va a ser peor, va a venir Aquaman, yo sé, yo sé, Aquaman va a ser un fracaso, lo más probable es, a ver, Lo más probable, a menos que las piernas funcionen, y que la película nos sorprenda y nos calle la boca, lo más probable es que Aquaman vaya a ser un fracaso, Estamos de acuerdo todos con ello, ¿no? En ello, hasta este momento parece, todos los pronósticos indican que Aquaman va a fracasar, Que puede cambiar, todo en esta vida y todo en este mundo puede pasar, pero de momento yo creo que Aquaman va a ser un fracaso, Ahora, aún así, Aquaman le va a quitar más alas, Aquaman le va a robar más espacio, y va a hacer que esta película se hunda por completo, Además viene Migration de Illumination Studios, entonces, chicos, el próximo fin de semana ya va a ser el game over final, Va a ser la tumba de The Marvels, o sea, ya está en la tumba esta película, pero por si necesitábamos ponerle el último clavo en el ataúd, Viene el próximo fin de semana para esta porquería, es que ni siquiera es una película, esto es un pedazo de mierda, Ni siquiera deberíamos llamar película esta basura de la capidiosa, o la capiodiosa, pero bueno, a ver, Irónicamente, esta película se derrumbó, y es que se derrumbó tan rápido que del cuarto fin de semana, A ver, ¿cómo le fue a Wish? Miren, Wish es un desastre, es un desastre total, pero total, chicos, el de Wish, Y aún así quiero que se den cuenta de una cosa muy particular, muy especial, resulta que The Marvels, Wish, en su cuarto fin de semana, hizo 2 millones 526 mil, 2 millones 526 mil, quédense con ese número, Wish, en su cuarto fin de semana, hizo 3 millones 200 mil, y eso que Wish comenzó con 19 millones de dólares, Mientras que The Marvels arrancó con 46, es decir, el derrumbe de The Marvels fue tan brutal, Fue tan catastrófico, fue tan caótico, que dejó en ridículo a Wish, o sea, superó a Wish, Colapsó mucho más rápido que esta película, o sea, estamos hablando de que aquí, Tenemos a los dos más grandes desastres de este año, Wish, y The Marvels, Dos películas, de Disney Woke, dos películas en las cuales Disney invirtió casi 500 millones de dólares, Solo en costo de producción entre ambas, eso sin tomar en cuenta marketing, Eso sin tomar en cuenta regrabaciones, es probable que Disney haya invertido unos 700 millones de dólares, Fácilmente entre ambas películas que son un fracaso rotundo, esto es desastroso, Los dos más grandes fracasos del año, a menos que Aquaman diga lo contrario, ¿no? Entonces, claramente Aquaman va a ser vergonzoso, Aquaman va a ser una película que al parecer se va a derrumbar de forma histórica, Pero no sabemos qué es lo que ocurrirá, o por lo menos no sabemos de momento, Todo indica que va a ser un desastre, pero bueno, bueno, ya veremos, ahora, Hay una pregunta que seguramente muchos se deben estar preguntando, ¿Por qué The Marvels es peor que Shazam o Blue Beetle? Es una muy buena pregunta, ¿no? Blue Beetle hizo 128 millones de dólares, Y Shazam La Furia de los Progres hizo 132 millones, Por si alguno tiene la duda, la voy a responder muy rápidamente, Shazam costó 125 millones de dólares, lo que significa que el numerito mágico es este, Olvídense de todo lo demás, el número mágico siempre va a ser este, Donde vemos que dice 1.1, ¿va? Blue Beetle tiene en el numerito mágico también 1.1, Esto significa que tanto Shazam como Blue Beetle son un fracaso, Eso es innegable, necesita decir por lo menos 2.5, Entre 2.5 y 3 para asegurar la rentabilidad, para asegurar no perder dinero, Y dicen 1.1, lo que significa que es un fracaso total. Ahora, The Marvels dice nada más y nada menos que 0.7, Es decir, sí, tanto Blue Beetle como Shazam, La Furia de los Progres y como The Marvels fracasaron, Sin embargo, el fracaso de Marvels ha sido mucho mayor, Y ha sido tan grande que de momento es probable que sea el mayor fracaso de este año, Y la película que más dinero pierda en este año, Entonces, estamos hablando de que probablemente de Marvel sea la película más fracasada, La número 1, Wish sea la número 2, Indiana Jones la número 3, Y ya veremos, The Flash podría ser la número 4, Perfectamente The Flash podría ser la número 4, O incluso también podría ser, A ver, The Flash hizo 1.3, ¿no? Pero como The Flash fue una película más cara, Es probable que haya perdido más dinero, Por eso es que yo digo que The Flash es altamente probable que sea La cuarta película más fracasada de este año. Ahora, La otra que podría estar ahí en la lista es Aquaman, Entonces, estamos hablando Que hay 3 películas de Disney y 2 de DC Warner Entre las posibles 5 películas más fracasadas del año 2023. Esto es fuertísimo. Imagínense. Es probable que estas sean las 5 películas más fracasadas del año, A menos que Aquaman nos sorprende y diga lo contrario. Repito, ¿Aquaman puede sorprender? Sí, Pero de momento no tiene esa penta. O sea, Parece ser que es una película que Warner DC ha dejado morir. No he visto tanta publicidad, No he visto tantos anuncios, No he visto tanto hype, No he visto nada. Anunciaron el tráiler en septiembre. Es una película que ya no da para más. Entonces, Aún así, Yo creo que The Marvel va a ser el mayor fracaso del año. Creo. Repito una vez más. Creo. Podemos estar equivocados. Pero, Ahí va a estar la jugada, ¿no? Entre Aquaman, The Flash. No, The Flash no va a ser el mayor fracaso del año, Eso es seguro. Entre Aquaman, Wish, Indiana Jones Y The Marvels. Eso serían Los mayores fracasos del año Dos mil Veintitrés. Pero bueno, chicos. Disney eligió feministas. Disney eligió perro intenso. Disney apostó por invertir Doscientos setenta y cinco millones de dólares En Brie Larson. Cuando evidentemente la gente no la quería, El público lo dijo. El público decía, No queremos a Brie Larson. No queremos esta mujer aquí. No queremos a esta persona que está destruyendo al MCU. A esta persona que odia a los hombres. No la queremos. Y aún así, Invirtieron una millonada en ella porque creían que iba a funcionar. Estaban muy equivocados. ¿Quién carajo hace los estudios de mercado en Marvel? ¿Quién carajo se encarga de analizar qué película puede y cuál no puede funcionar en Disney? Esas personas hay que hacerles una auditoría inmediata. Porque la situación está muy mal. Insisto, se debe hacer una maldita auditoría cuanto antes. Pero bueno, The Marvel's muertísima. Es que ya no da para más. O sea, ya es una película que ya no da para más. Nada más da para reírnos. Es que es la realidad. O sea, yo nada más vengo a mostrarles esto para reírnos. Ya ni siquiera consigue un millón de dólares. Ya da risa esta porquería. Y la próxima semana... Estará muerta. Bueno, ya lo está de hecho. Pero vale. Más muerta todavía. Más hundida. Chicos, gracias. Nos vemos en la próxima.